El día lunes tuvimos la reunión aquí con los compañeros y luego de ahí nos formamos una comisión para acercarnos donde mi coronel Velasco, encargado de la policía, para así poder pedir más resguardo policial en nuestro cantón, a vista de que eso estaba pasando, que habían dos, tres policías aquí y no podían atender la demanda que se está presentando acá, porque tienen que dar atención los señores policías de la vía del cantón Balsas al río Pindo y del cantón Balsas hasta Saracay, pues dos, tres policías no pueden atender a la ciudad. Bien, en primer lugar, el pedido al señor coronel, pues, que nos atienda a nuestro cantón con nueve policías estables para poder nosotros darle más seguridad a la ciudadanía de nuestro cantón. El día de ayer mismo mandaron un policía y en esta semana, pues, han de ser llegar dos policías más, nos dieron a conocer para contar con un personal de nueve policías aquí. Dando gracias a Dios, hemos tenido un buen resultado esa comisión que se formó el día de ayer. En primer lugar, nosotros esperamos de todas maneras que la ciudadanía, pues, colabore, pues, con los señores policías también y denunciemos, demos a conocer lo que se está presentando o si vemos un carro que es desconocido, informemos, llamemos a la policía, den a conocer para así poder nosotros también dar un poco más de seguridad a la ciudadanía y que esto da más tranquilidad a la ciudadanía, más seguridad al pueblo de Balsas cuando nosotros tenemos más resguardo policial.